Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de Mejorando mi Salud. Esta mañana voy a platicar con el doctor Raúl Hernán Medina Campos. El doctor es subdirector de investigación epidemiológica geriátrica en el Instituto Nacional de Geriatría, es internista, es geriatra y además es maestro en longevidad y antienvejecimiento. El día de hoy con un tema muy importante para el adulto mayor que no podemos dejar de tocar aquí en esta sección de salud, que es la hormona del crecimiento. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, doctora. Si te ha sido un placer, nada más una precisión. La maestría es en vitalidad y envejecimiento. Vitalidad, disculpame. Pues, a ver, vamos a platicar sobre la importancia. Ahora parece que hay un boom para utilizar la hormona de crecimiento en un tema fundamental que nos interesa para apoyar a los pacientes adultos mayores, que es la sarcopenia. Sí, ha sido y tiene ya un rato circulando esta propuesta. Primero habrá que retomar un poco qué es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y o de fuerza muscular y de desempeño físico consecuente asociado al envejecimiento. Es decir, todos conforme vamos ganando edad, perdemos masa muscular y ganamos cierto nivel de adiposidad, es decir, de grasa. Pero en algunas personas mayores esta pérdida es mucho más acelerada. Y cuando es más acelerada de lo que habitualmente se observa, entonces decimos que hay sarcopenia, que hay una pérdida de masa muscular muy importante y que con esa pérdida de masa muscular hay menos fuerza y al haber menos fuerza también hay menos capacidad para hacer las cosas de la vida diaria, menos movilidad, menos capacidad para ser independientes. Y esto desencadenó una serie de problemas como un círculo vicioso que lleva a complicaciones en personas mayores. Y efectivamente la hormona de crecimiento en algún momento se propuso como un potencial tratamiento porque sabemos que la hormona de crecimiento tiene el efecto de incrementar la masa muscular cuando se aplica. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en la glándula hipófisis, también se le conoce como glándula pituitaria y que es la principal responsable del crecimiento y el desarrollo musculoesquelético en los niños y adolescentes. Esta hormona va acompañándonos en la vida pues como todo, o sea, madura cuando vamos nosotros creciendo, llega a su punto máximo y cuando vamos siendo adultos mayores va en declive. Es correcto, alcanza sus niveles máximos alrededor de la pubertad o la adolescencia se mantiene en niveles altos durante varios años y después comienza a declinar en los niveles de esta hormona. Esto es así porque su función principal es promover el crecimiento musculoesquelético y una vez que concluye el desarrollo musculoesquelético de la persona alrededor de los 18 o 24 años, entonces ya no se necesita tal hormona de crecimiento y su producción va declinando de manera natural. Y ahora pues que nos dimos cuenta que esta hormona es útil para justo el músculo y el esqueleto del adulto mayor, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué hay de nuevo al respecto? ¿Es seguro utilizarlo? ¿No es seguro? ¿En quiénes sí? ¿En quiénes no? Suena atentadora la idea de utilizar hormona de crecimiento en personas mayores con sarcopenia, pero lamentablemente la evidencia nos dice hasta ahora que no tiene utilidad. Ha habido algunos experimentos o ensayos clínicos de uso de la hormona de crecimiento en personas mayores. Lamentablemente estos ensayos clínicos han sido relativamente pequeños, no más de 100 personas en cada ocasión y por tiempos cortitos de hasta 12 semanas cuando mucho, entonces digamos no hay suficiente evidencia para saber que funciona. Lo que sabemos por ejemplo en estos ensayos clínicos pequeños y de corta duración es que la hormona de crecimiento aplicada a personas mayores que no tienen una contraindicación y ahora hablamos de ellas o que no tienen un riesgo para utilizarla, sí aumenta ligeramente la masa muscular, pero ese aumento de masa muscular no se traduce en ningún beneficio medible, es decir, no da más fuerza, no da una mejor movilidad, no ayuda a desempeñarse mejor en la vida cotidiana y no mejora ningún desenlace de importancia en personas mayores. Entonces hoy por hoy la evidencia nos dice que no es recomendable la aplicación de hormona de crecimiento. Y estas personas que se sometieron a este protocolo y que mostraron una evidencia no significativa, ¿corrigieron el estilo de vida? Es decir, tuvieron una alimentación alta en proteína, tuvieron ejercicio de resistencia física, o sea, ¿se contemplaron estas variables para decir que no sirve la hormona del crecimiento? En algunos de los estudios no se contemplaron, en la mayoría simplemente se utiliza la hormona como un extra. El problema es que sabemos que las ganancias que dan cada una de las otras intervenciones por sí solas, por ejemplo el ejercicio de resistencia muscular y la suplementación proteica por sí solas, es así independientemente de cualquier otra intervención, sí mejoran la masa muscular, pero también la fuerza, la movilidad y el desempeño físico. Entonces en realidad tenemos una intervención que sí funciona, que es el ejercicio y la suplementación de proteína en la dieta. Y bueno, habría que ver, si tienes razón, suena tentador la idea de pensar en utilizar la estrategia completa, el ejercicio, la nutrición y la suplementación de hormona de crecimiento. Aquí el problema es que muchas veces los riesgos exceden a los beneficios. En particular con la hormona de crecimiento hay graves riesgos para la salud si se utiliza de manera inapropiada. Incremente el riesgo de diabetes mellitus porque es una hormona contrarreguladora de la insulina, entonces promueve la resistencia a la insulina y por este mecanismo incrementa el riesgo de diabetes. Provoca también un aumento del riesgo de algunos cánceres, especialmente cáncer de próstata en el caso de los hombres y otros varios. Y también se asocia con una multiplicidad de efectos adversos como menores, pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, causa dolores musculares, dolores articulares, puede causar síndrome del túnel del carpo, que es un dolor en las muñecas bastante molesto. Y otras, en los hombres puede causar ginecomastia, que es un incremento en el tamaño de las mamas y otras varias. Entonces, los efectos adversos potenciales del uso de la hormona de crecimiento exceden por mucho los beneficios que hasta ahora ha demostrado tener en ensayos clínicos controlados. Y vamos a pensar también un poco en esto que la gente siempre dice, bueno, pero si yo me la determino en sangre y yo veo que mi hormona de crecimiento es baja y soy adulto mayor, podemos pensar que es normal. Entonces, esto también puede darnos la ilusión o la falsa ilusión de decir que entonces podemos reponer el nivel normal con estas aplicaciones de hormona del crecimiento. ¿Qué opinión te merece esto? Que hay que tener cuidado, porque efectivamente los niveles normales de hormona de crecimiento o los niveles que se consideran normales no son los mismos para un niño de 8 años que para un adolescente de 17, que para una persona mayor de 65 u 80 años. Entonces, aun cuando incluso en el mismo laboratorio aparezca por abajo del rango normal, eso no quiere decir que sea realmente anormal, sino que puede ser que sea esperado para la edad de la persona. Y ahí sí los puntos de corte están menos claros para decir cuándo hay una deficiencia de hormona de crecimiento, que además en personas mayores suele ser improbable. La deficiencia de hormona de crecimiento por lo general se identifica desde muy temprana de edad. Porque el síntoma más común, y esto lo saben muy bien los pediatras y los endocrinólogos pediatras, es la dificultad para alcanzar una talla de peso acordes a la edad. La talla baja puede ser un indicativo de deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, casi siempre cuando hay una deficiencia innata de hormona de crecimiento, sucede en... se detecta o se identifica tempranamente. Y la deficiencia es mucho menos común ya en la edad adulta, aunque puede suceder en la presencia, por ejemplo, de algunos tumores de hipófisis o después de algunos tratamientos para quitar tumores en la hipófisis o radioterapia, algunas otras. Y en esos pacientes ya se sabe que los tratamientos o las condiciones que se diagnostican pueden asociarse a deficiencia de hormona de crecimiento. Y entonces ahí sí, en ellos se buscan los niveles, se miden y cuando es necesario se suplementa. Hasta ahora es más el riesgo que el beneficio y eso es lo que dicen las publicaciones, la evidencia científica. Es mucho mayor el riesgo y hay otro riesgo adicional que yo añadiría. Sobre todo en los gimnasios, por ejemplo, hay muchísima oferta de productos que se venden como hormona de crecimiento de manera, por supuesto, clandestina. Y lo cierto es que muchas veces ni siquiera es una hormona de crecimiento, ¿no? En el mejor de los casos es agua inyectable que si se la ponen no les va a pasar nada. Pero en una de esas tiene alguna sustancia tóxica o nociva que no conocemos y puede ser un riesgo muy grave. Entonces, definitivamente el uso de estos suplementos, si no son prescritos por un médico con un diagnóstico que lo sustente y además adquiridos a través de la industria farmacéutica formal, es un riesgo muy grave para la salud. Pues muchas gracias por estarnos alertando sobre estos riesgos y por seguirnos enseñando que para la sarcopenia solamente existe hasta ahora la dieta alta en proteínas, el ejercicio y por supuesto una buena alimentación. Gracias Raúl. Nos vemos. Esto fue Mejorando Mi Salud. Nos vemos el próximo domingo.